El día de San Valentín cuando te pedí que fueras solamente para mí Tantas horas y las rosas que te di Fuiste mi primer amor que nunca olvidaré Pero la neta que si me rompiste Te pedí ser mi novia y me negaste Quiero llorar, quiero gritar todo hacia el viento Quiero sentir lo que es estar solo En mi cuarto, viendo fotos desde hace tiempo El día de San Valentín cuando te pedí que fueras solamente para mí Tantas horas y las rosas que te di Fuiste mi primer amor que nunca olvidaré Pero la neta que si me rompiste Te pedí ser mi novia y me negaste Quiero llorar, quiero gritar todo hacia el viento Quiero sentir lo que es estar solo En mi cuarto, viendo fotos desde hace tiempo Que toma y fumar no da el dolor Te pedí ser mi novia y me negaste Te pedí ser mi novia y me negaste Te pedí ser mi novia y me negaste